El entrenador del tricolor Miguel Herrera reconoció que el equipo se jugará gran parte de su clasificación a octavos de final desde este mismo viernes en el partido contra Camerún, dadas las dificultades de sacarle puntos en el siguiente a Brasil. El presidente no es tan grave que pierda el segundo juego, pero en nuestro caso sí, porque el segundo partido es contra Brasil. Brasil es el local, es el equipo más fuerte, es el favorito para ganar la Copa del Mundo, no más para estar en el grupo calificando. Entonces, si te complicaría más, habría que a fuerza sacarle puntos a Brasil. O sea, no es voy a intentar, ahora tendrías que hacer a fuerza y ganarle a Croacia. El Piojo también descartó que sea una ventaja para el tri los problemas actuales de Camerún, además de que aceptó que en estos días priorizarán recuperar la contundencia. Si ellos llegan concentrados o extraños, es problema de ellos, nosotros sí tenemos que estar concentrados al 100. Lo que hemos visto, lo que hemos leído también, ellos pedían mucho, nos ofrecían poco. La verdad que tendrías que estar allá adentro para poder opinar. Son cosas que usted tiene que arreglar, yo tengo mucho tiempo para platicar eso, porque nuevamente aquí se ha hecho bastante bien, con muchísimo tiempo de antelación. En la ciudad de Santos, en Brasil, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Martín Montes, en línea con Mediotiempo.com